Hola y bienvenidos. Soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Estoy contento hoy. Es el mes de noviembre del año 2018 y vamos a estar haciendo otro seminario gratuito de este mes. Y el tema de este mes son los procedimientos de fianzas. Así que si usted conoce a una persona que está detenido por inmigración, pues por favor que venga a nuestro seminario o que venga por lo menos en Facebook, porque siempre estamos en Facebook en vivo. Y puede juntarnos y voy a estar explicando realmente cómo funcionan los procesos de fianza para poder sacar a su ser querido de detención de inmigración. Así que la fecha es el 30 de noviembre. Vamos a comenzar a la una y media. Así que por favor venga y si quiere venir a la oficina, por favor avísanos y si no puede venir en persona, por favor por lo menos que venga en Facebook y voy a estar contestando cualquier duda, cualquier pregunta que usted tiene y voy a estar explicando quién califica y quién no califica para una fianza para poder salir de detención mientras su caso de inmigración sigue. Así que muchísimas gracias. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Gracias. Gracias. Gracias.